nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 aquí bastante feliz con ese notición impresionante que nos ha regalado marco rubio y el departamento del tesoro de los eeuu hace muchísimo tiempo yo quería hacer este programa y no solamente este quiero hacer el próximo cuando ya sea que este personaje salga vestido esposado y de color naranja o que salga con los pies para adelante vamos a hablar un poco del largo prontuario de diosdado cabello para ser sancionado por narcotráfico y lavado de dinero el gobierno de eeuu sancionó el día viernes 18 de mayo al dirigente chavista diosdado cabello por lavado de dinero contrabando de minerales y narcotráfico propinando un duro golpe a uno de los principales pilares del régimen de nicolás maduro cabello quien fuera el principal rival de maduro dentro del chavismo hasta que el gobernante forjó sus propias líneas de comunicación con las fuerzas armadas está acompañado junto por su hermano jose david cabello y por su esposa marlene josefina contreras en la lista negra de la oficina de control de activos extranjeros ofac o departamento del tesoro medida que en esencia congela activos cualquier activo que pudiera tener dentro de la jurisdicción estadounidense además del lavado de dinero y de las exportaciones ilegales de minerales cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico dijo el departamento del tesoro de los eeuu trabajando con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano tarek el aysami a quien lo fan también designó de conformidad a la ley kingpin el 13 de febrero del 2017 cabello es quien organiza los envíos de drogas que se trasladan desde venezuela a través de república dominicana y luego a europa inclusive incluyendo a cuba el comunicado también acusa a nicolás maduro de recibir directamente ese dinero de narcotráfico cabello junto con el presidente maduro y otros dividieron ganancias de esos envíos de narcotráfico en la investigación que ya tienen aprobada y corroborada la dea entre los sancionados se encuentra también rafael sarría un empresario vinculado a cabello a quien se le han identificado extensas propiedades en el sur de florida la inclusión de cabello en la lista era largamente esperada y la demora en ser anunciada ha comenzado a llamar la atención entre los observadores de la situación en el país petrolero según versiones brindadas a la agencia antidrogas estadounidense la dea por lancy salazar ex jefe de seguridad de cabello el dirigente chavista es realmente el verdadero jefe del cartel de los soles es decir el capo organización criminal que controla gran parte del narcotráfico de venezuela departamento del tesoro señaló que cabello es frecuentemente descrito como el segundo hombre más poderoso de venezuela y resaltó que ha ocupado importantes posiciones de liderazgo dentro del gobierno venezolano inclusive quiso ser presidente de la república como lo dije en un especial anterior y cuba le dijo no te vistas que no vas ya tenía la publicidad lista los contenidos listos la franela los lapiceros las gorras y le dijeron no te vistas que no vas cabello ha abusado de estas posiciones influyentes para fomentar sus actividades ilícitas y corruptas así como para controlar y ejercer control sobre agencias gubernamentales sobre funcionarios sobre oficiales militares en venezuela incluyendo el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas al servicio bolivariano inteligencia civil cabello ha afianzado una red de personas leales al decidir quién asciende dentro de los organismos estatales y quién queda excluido de los ascensos incluyendo ministerio de defensa ministerio de obras públicas ministerio de seguridad ministerio del interior etcétera cabello utilizó esta red de influencias para beneficiarse personalmente a través de aquellas operaciones de extorsión lavado de dinero malversación de fondos así lo dijo el gobierno estadounidense y ojo el gobierno estadounidense no dice las cosas sino tienen pruebas en la mano ellos todo lo que lo dicen es porque lo tienen corroborado y confirmado para mayo de 2017 cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros funcionarios incluyendo el ex gobernador del estado bolívar francisco josé rangel gómez también solicitado por la vea quien ya ha sido sancionado anteriormente por la fac según las investigaciones estadounidenses diosdado cabello y sus asociados lavaron dinero sucio obtenido a través de la malversación de fondos y del narcotráfico utilizando en alguna de estas operaciones propiedades de bienes raíces incluyendo edificios residenciales y centros comerciales de los cuales diosdado cabello es propietario por otro lado cabello y rangel gómez unieron fuerzas para explotar ilegalmente las minas venezolanas y exportar hierro a través de la firma ferro minera de lorinoco una subsidiaria de conglomerado estatal corporación venezolana de guyana aunque ferro minera es un negocio legítimo cabello y sus socios controlaban a sus funcionarios dentro de la empresa que les permitía extraer y exportar comprar y vender a sobreprecio y pagarse y cobrar y pagarlo y dárselo vueltos pagar y dárselo vueltos es decir para poder manejar el lavado de dinero de la misma manera los funcionarios venezolanos utilizaron las empresas estatales benalum venezolana de aluminio y aluminio nacional es ese alunasa para lavar dinero en costa rica y en rusia así lo señala el comunicado del departamento del tesoro con pruebas en la mano presidente benalum y otros funcionarios se dedicaron al tráfico de drogas al lavado de dinero utilizando a benalum como la fachada para dichas operaciones bajo la dirección de rangel gómez en su calidad de gobernador del estado bolívar benalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de panamá a la sucursal costarricense de alunasa cabello ordenó al ejército venezolano que colocara varios empleados de alunasa en costa rica para supervisar la operación cabello también es el jefe de pedro luis martín olivares quien ya había sido incluido en la lista negra del tesoro cabello y martín trabajaron juntos a finales de 2016 para trasladar dinero ilícito a panamá luego a la república dominicana y finalmente llevarlo a la bahamas las investigaciones también apuntan a que cabello también se dedicaba a confiscar droga escuche de pequeños narcotraficantes para luego él juntar esos cargamentos y exportarlos a través de un aeropuerto estatal tremendo negocio para poder identificar a sus competidores cabello le exigía al aparato burocrático del país información sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras para identificar quién de ellos vendía droga o quién de ellos lavaba dinero asimismo el departamento del tesoro resaltó el importante papel que juega en la organización criminal de cabello su hermano jose david cabello rondón quien actualmente se desempeña dentro del régimen como superintendente del servicio nacional integrado de administración aduanera es decir superintendente del seniat entidad encargada de cobrar los impuestos en venezuela jose david ha utilizado su posición como jefe de la agencia venezolana de impuestos y de aduanas para extorsionar a venezolanos para para beneficio personal a fin del a finales de 2017 y osdado cabello en su rol de primer vicepresidente ejecutivo del pesud y jose david como jefe del seniat fueron los principales beneficiarios de esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras los hermanos compartieron un porcentaje de la ganancia de dicha extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de maduro un esquema típico de extorsión involucraba a varios funcionarios del seniat que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas acorralaban al dueño del negocio y lo hacían pagar larga suma de dinero o las multas iban a ser catastróficamente gigantescas o lo llevarían al cierre del negocio de las personas tenían que someterse a la decisión de ellos pensaron que nunca saldría a la luz sépalo la lupa está bien puesta según el departamento de tesoro de eeuu los funcionarios del seniat bajo las órdenes de jose david cabello tenían la práctica de amenazar a dichas empresas con imposición de multas de multas súper elevadas salvo que se comprometieran a pagar las comisiones altas a los funcionarios a cambio de recibir multas más pequeñas o simplemente desviar la mirada las compañías luego pasarían a registrar esos libros esos sobornos como transacciones comerciales más recientemente los funcionarios del seniat adoptaron la práctica de solicitar los que los sobornos fueran depositados a cuentas bancarias temporales establecidas específicamente para reducir el riesgo de sanciones financieras que fueran impuestas por los eeuu contra los funcionarios del chavismo y para evitar un mayor escrutinio de la cuenta bancaria en el extranjero así que como hemos visto hasta ahora la cosa se pone chiquita para diosado cabello aún más cuando su hermano ya se encuentra acusado y su señora esposa es una de los cerebros que maneja el lavado de dinero y que tenía conexiones fuertes con panamá y con algunos bancos en europa así que hay que ver hasta dónde llega la cosa cómo les parece está lindo verdad interesante saber que está a punto de caer este régimen porque yo dije al principio que quería hacer esta nota porque resulta que desde el principio a diosado cabello no lo atacaron de frente porque estaban esperando tener todas las confirmaciones recuerden que hace aproximadamente unos 40 días fue detenido el sobrino de un guerrillero colombiano que él mismo se entregó y que tiene pruebas en la mano yo recuerda que hizo un vídeo hablando acerca de eso y le dije que eeuu tiene desde el momento en que él propició las pruebas hay un laxo de 90 días para ellos máximo de 90 días para ellos llegar a una sentencia firme cuando ayer sale la locución de marco rubio donde le pregunta a diosado cabello qué talla de ropa utiliza si xl o xxl entonces es para notificarle de que ya viene una orden de captura una vez venga la orden de captura mi gente esto se pone bonito sabemos que diosado cabello tiene años que no sale del país no se puede movilizar porque está solicitado cuando ya salga una orden de captura viene lo que les he dicho a ustedes lo mismo que pasó en panamá y vienen específicamente por esta gente vuelvo y les repito quieren salir a votar sabiendo que la solución está a la puerta o también van a decir que esto es un teatro y que todos los países del mundo están perdiendo su tiempo los funcionarios marco rubio los senadores donald trump y panamá bahamas todos los países que en estos momentos tienen militares grupos y tienen grupo tienen los grupos los grupos estratégicos operacionales de eeuu activos y a la espera si solamente de una orden ustedes creen que todo el mundo se va a prestarse para este teatro no entonces esta es la alegría que yo tengo de que a esto le queda poco huelen a aires de libertad y de verdad definitivamente diosado cabello saldrá o vestido de naranja con esposas en sus manos y sus pies o lamentablemente saldrá con los pies por delante y digo lamentablemente porque realmente valdría la pena ver a un personaje como este un desgraciado como este llegar a viejito en una cárcel de dos por dos para que pague la condena pero no una cárcel venezolana una cárcel norteamericana donde va a estar en una celda de dos por dos sin ver el sol sería bastante interesante verlo llorar verlo orinarse como cuando se orinó el 11 de abril porque ustedes saben que eso pasó no entonces se ha comentado en las redes sociales cuando él se escondió porque llegaba llegó el grupo estaba manifestando el 11 de abril y meten preso a chávez entonces él se esconde en un rincón y se orinó literalmente se orinó en los pantalones entonces quisiera ver cómo cómo lo hace este perro que ladra me gustaría verlo bien me gusta esta noticia si a ti también te gusta regálame un like no me lo niegues regálame un like y comparte esta información en todas tus redes sociales porque a este tipo le queda poco tiempo como dijo franklin virgüez el reloj dice tic tac tic tac compártelo bendiciones y no se me vayan lejos porque vienen más información yo no no